Número, soydólico, de activo, de activo, te activo, si Al, al, al. Robins 어디, verbis teams Through los97-10 Lo que suena haeink, me esta doliendo Me estaiable políticamente Yo va a Cano, a Cano, a Cano de palomo yo va a Cano, Ni cuando te vas a matar. Yeah, reactivo reactivo, reactivo, reactivo . S F R S K. S F R S S K. Es instrumentando floto, exploto cables de corriente Saborgulubano.com Deactivo, 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 deactivo Al Rojo Vivo Al Rojo Vivo Tore palomo y yo bacano Tore palomo y yo bacano Me esta doliendo Me esta pisando el pie Reativo, 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 Recibo Vivo Recibo Vivo Recibo Vivo Gracias.